Música Estamos aquí disfrutando del carnaval de los colores en esta novena versión de Filsi 2019 A continuación vamos a pasar a escuchar la opinión de los jurados respecto de cómo se han presentado todos los bailes aquí en este Filsi 2019 Me parece que es el toque o la guinda de la torta que le está dando una caracterización a la Filsi Ya está siendo reconocido en la mayoría del norte de Chile Y bueno, hacer la invitación a todos los grupos que se integren a esta gran fiesta La verdad esto es una joya para la ciudad Estos nueve años ya en la Filsi y en este carnaval de los colores Debiese ser algo mucho más conocido a nivel nacional y afuera Les agradezco el rol de la prensa en ese sentido Porque la gente no sabe que esto existe y la verdad es una joya Nosotros estamos tuiteando y subiéndolo a Instagram para que lo vean en todos lados La idea es que el próximo año se llene y lo podamos mandar para televisión abierta La verdad es que nos deja sorprender que año tras año el nivel, la convocatoria que hacemos para el carnaval de los colores sigue aumentando Ya Carabineros a esta altura, casi estamos en la última parte del carnaval Nos ha cifrado a más de 50.000 personas las que ya han estado aquí en el periodo irocéntrico Y han ido a la pérdida del libro Es una cifra de récord Y seguimos reporteando en este Filsi 2019 Y contando todo lo que se está viviendo aquí en el carnaval de los colores Ahora vamos a preguntarle al público que ha estado toda la tarde Que haya repletado toda esta Plaza Colón con gran alegría, con gran entusiasmo participando de esto Vamos a preguntarle al público que le han parecido los grupos que han participado aquí en el carnaval de los colores ¿Quién ha visto la muestra aquí en el carnaval de los colores? Muy polifacética culturalmente, bastante interesante La muestra de baile aquí en la zona, sobre todo el altiplano Hay unos grupos bolivianos muy buenos Y en el corporación de los jóvenes, también del colegio, os la gusten Cuénteme usted, ¿qué le ha parecido el carnaval de los colores? Muy bonito ¿Qué le ha parecido este carnaval de los colores 2019? Muy lindo, espectacular Antofagasta ya no está dormida Así que espero que esto siga creciendo Y venga mucho más Eso es lo que espero Ya Bueno, ahí teníamos la opinión del público Que toda la tarde ha repretado la Plaza Colón Para disfrutar de este carnaval de los colores 2019 Increíble La respuesta del público ha sido increíble La respuesta de los grupos también ha sido increíble Pensábamos que por hacer días de semana Y hacer muy poco la convocatoria de los grupos Y de la gente, al contrario Nos sumaron más grupos que el año pasado Y sumó más gente que el año pasado Así que contento con el resultado Y esperamos el próximo año Como cumplimos 10 años de feria Hacerlo mucho mejor Y posiblemente hagamos un convite Un día antes del carnaval Hacer una preparación de lo que es el carnaval Y después el carnaval de los colores El primer lugar del carnaval de los colores En su versión 2019 Es para Agrupación Folclórica Huila Campana Hijos del Sol El aplauso Para quienes rescataron nuestras tradiciones En esta oportunidad Y que a puño del jurado Resultaron Ganadores ¡Suscríbete al canal!